Soy Rodolfo Molina Araujo, presidente ejecutivo de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata. Hoy quiero resaltar al gran maestro Sergio Moya Molina, uno de los grandes compositores tradicionales, costumbristas que ha tenido la música vallenata. Para mí, hablar de Sergio Moya es hablar de toda la parte tradicional, de todo ese contexto que ha tenido la música vallenata como grandes exponentes, Máximo Movil, Hernando Marín, otros que lo siguieron y que lo acompañaron en el trasegar de nuestra música. Le compuso a la vida, le compuso a los amores, hizo una gran exposición con la celosa de lo que eran esos amores escondidos, pero también esos amores con la picaresca que solamente se hacen en nuestra región. El maestro Sergio Moya en 1998 se corona como rey de la canción inédita con la canción Paseo Recuerdo de Viejos Tiempos, una canción que describe su estilo y su fortaleza musical. Le grabaron grandes orquestas, los grandes conjuntos vallenatos, los hermanos Zuleta, los hermanos López, Diomedes Díaz y otros que hicieron de su música un gran legado para las nuevas generaciones. Sergio Moya es uno de esos compositores exquisitos que da gusto verlo, conformó el trío de oro, lo hizo con sus hijos que hoy por hoy te están llevando la bandera de la música tradicional vallenata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!